Bien, como les habíamos anunciado recién la presentación, el primero de los invitados hoy, vía streaming, vía Zoom, es Marcos Carazo, presidente de la Unión Ciudad Radical en la provincia de Córdoba. Marcos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marcos, quería arrancar por el tema de Villa Yardino. Se viene la reunión, bueno, que habitualmente realizan los radicales para debatir cuestiones internas, y me imagino que estará atravesado por la realidad nacional y por esta situación del apoyo sí o no a mi ley que muchos dentro de la interna, de alguna manera, siguen resistiendo, ¿no? Ya, la verdad que para valorar el hecho de que en estos momentos tan complejos para la política en general, para los partidos en particular, por la situación económica, social, el hartazgo de la gente, ¿no? Y por eso eligió un cambio tan rotundo, tan contundente, que un partido político de una provincia se junte a debatir, a discutir, no solo, digamos, lo nacional puede ser también parte de la discusión, pero también nuestras diferencias con el gobierno provincial, donde somos una dura oposición, que hacemos una legislatura, que tenemos la mitad de los legisladores, manejamos el tribunal de cuentas, con lo cual seguramente también va a formar parte de la agenda, y también va a haber distintas comisiones que apunten a la formación, en una nueva dirigencia, que no solamente quiere ir a un jardín sino a escuchar parte de la catarsis radical que estamos acostumbrados, o más allá de los posicionamientos de algún dirigente a nivel nacional, más colaborativo con el gobierno, menos colaborativo, más confrontativo, también van a ir muchos intendentes, muchos concejales, muchos tribunos de cuentas a compartir su experiencia, y el sábado va a estar el licenciado Alfredo Blanco, donde también nos va a brindar una mirada de la economía provincial y nacional, ¿no es cierto?, cómo están las variables, más allá de lo que uno pueda leer o por la información que brinde el gobierno nacional. O sea, creo que el radicalismo, además de la discusión partidaria que es necesaria, también creo que debemos ofrecer a nuestros dirigentes también parte de la formación, de su futuro accional en cada función que le toque cumplir. Y también, Marcos, hablando de todos los dirigentes provinciales, que decías vos, el tribunal de cuentas, la legislatura y demás, está esa intención, calculo yo, que manifestarán allí, de sostener este Juntos por el Cambio a nivel provincial, que a nivel nacional ya, de hecho, ya no existe, digamos, hay que ver qué sucede de aquí a las próximas elecciones legislativas, pero, digo, a nivel provincial es una necesidad que tiene usted mantenerse unidos para poder hacer contrapeso al gobierno provincial, ¿no? Bueno, por eso te decía, no solamente va a haber posicionamientos de cómo ven la actuación del radicalismo, o a quién debe representar el radicalismo a nivel nacional, también cómo seguimos la construcción política en Córdoba, ¿no? Algunos que pensamos que el radicalismo debe ser columna vertebral de un gran espacio, pero, por supuesto, siempre que tengamos socios que ayuden a construir esta nueva formación política que viene de ahora en más, hacia adelante, que es la misma que compitió con Luis Juez, y que yo lo acompañé como candidato a vicegobernador. Bueno, hay que ver los nuevos actores, la nueva dirigencia, cómo se acomodan, en los tiempos, sin volverse loco, falta tiempo, pero sí lo que no puede esperar es la formación de cuerpos técnicos para ir monitoreando cada sector provincial, cada ministerio, y además de la crítica constructiva que hacemos en la legislatura, pero muy tenaz, muy firme, también ir diciéndole a la gente cuál es nuestra visión de la provincia, cuáles serían nuestras prioridades, qué dejaríamos de hacer, qué está haciendo mal y qué haríamos nosotros. Me parece que eso es lo nuevo que tiene que venir en la política, no solamente la crítica, sino también la proposición de medidas propositivas para imaginarnos que somos gobierno en el 27, que es a lo que aspiramos, bueno, qué estaríamos haciendo nosotros, qué prioridades tenían hoy en la provincia, que serían distintas, por supuesto, a las que está haciendo el gobierno provincial. Bien, Marcos, lo habíamos llamado también, porque la semana pasada aquí estuvo el presidente del Comité Local del Radicalismo, Juan Lucero, se mostró muy, al menos, disconforme con su actuación como presidente de la Unión Provincial, tuvo duras críticas para con usted, y sobre todo por esta situación en el que, bueno, él en este momento está como bajo investigación el circuito local, por haber participado de lo que decían, que fue una denuncia de Pia Felpeto, por haber participado de lo que dicen es un gobierno que no es radical porque Esteban Avilés pertenece al peronismo, y allí Lucero dijo que, bueno, que hoy Emilio Iosa, que había sido candidato, que usted había venido a levantar la mano, también ahora está en el gobierno provincial, habló del caso Miriam Plunotto, entre otros, lo cargó contra usted también de que hoy tenía un cargo dentro de la Defensoría del Pueblo Provincial, a lo que llamó un bastión del peronismo, bueno, tuvo como muchas críticas para todo el peronismo provincial, por eso queremos la oportunidad de escucharlo a usted. Mirá, a mí me llegó un video de una síntesis de algunas expresiones de Juan Manuel Lucero, yo para decir simplemente tengo que, hasta el año pasado, más o menos hasta esta fecha, que fue cuando se empezó a decidir las cuestiones electorales, teníamos una excelente relación. Me acompañó en la elección interna a la cual yo derroté a De Loredo, me invitó dos o tres veces a Carlos Paz, estuve en la inauguración del Comité de Circuito, o sea que, la verdad, después se empezó a empañar la relación con durísimas críticas, pero durísimas críticas que él y un grupo de seguidores me hacen a diario, o permanentemente, la cual, evidentemente, no lo tengo en cuenta, sí, déjame decirte, que todo empezó, todo empezó, porque el radicalismo a nivel provincial, pero todo en conjunto, todos los dirigentes, ¿no? Carazo, todo el Comité de Central, todos los referentes, todos los candidatos, decidieron dar libertad de acción al radicalismo de Carlos Paz, los dirigentes, porque, en el caso de él, como presidente, quería que la UCR de Córdoba le diera el sello, la posibilidad de aliarse formalmente con Esteban Aviles, que en ese momento era presidente de la agencia Córdoba Turismo, con lo cual, no resistía nada, estaba en el peronismo trabajando, Esteban Aviles, no podíamos hacer una alianza, con Aviles. Y por otro lado, Iosa, que también era acompañado por muchos radicales, entre ellos, por Pierre Ferretto como concejal, bueno, nos decían muchos dirigentes que estaba ligado al quinarismo. Por eso, dimos libertad de acción, ese fue toda la historia. Con la diferencia que Iosa, que iba acompañado con radicales y frente cívico, nos apoyaba abiertamente en la pelea provincial contra Yarjora y Problondo. Y, por supuesto, vino Luis Juez, vino muchos dirigentes y vine yo como candidato a acompañar a la fórmula que nos acompañaba a nosotros, que hacía campaña por nosotros donde hay radicales. Esa fue toda la diferencia. Después, lo que pasó con las denuncias no solo de Pierre Ferretto, de un grupo de radicales, eso va al Tribunal de Conducta y el Tribunal de Conducta es autónomo y dicta una resolución que en el caso de Juan Manuel es provisoriamente una suspensión de su afilación hasta que tenga una sanción. Eso es todo lo que generó la catarata de acusaciones en mi persona, parte de mi familia. Y la verdad que no me interesa entrar en esas cuestiones. Lo que sí quiero decirle, lo único que quiero contestar es que él dice que bueno, soy el peor presidente de toda la historia, todo eso que ha dicho, le quiero decir por qué dice que el radicalismo no tuvo candidato a gobernador. Bueno, eso fue una decisión del conjunto del radicalismo. Lo que sí también en Carlos Paz no hubo un candidato a intendente radica, sino que fueron dos vertientes. Nadie anda insultando, amenazando, ni esas cuestiones. A mí no me interesa entrar en eso. Yo simplemente, mira, yo soy de Tendepuente, he tratado, el jardín no se hace fundamentalmente porque he tratado de convencer a todos los referentes, a todos los dirigentes que se damos un poquito cada uno para que nos podamos juntar. Y gracias a Dios lo vamos a hacer. Yo soy de Tendepuente toda mi vida. Yo he sido secretario de gobierno, intendente de general que había dos veces, he ganado la segunda con el 72% de los votos, diputado nacional, candidato de vicegornado, ahora el presidente del partido por interna. Todos los cargos partidarios, muchos fueron por interna en mi departamento. La verdad, soy profesional, he trabajado en mi profesión hasta el 2007 hasta que me convocaron como seguidor de gobierno. No tengo nada más que decir eso, simplemente, ojalá que en algún momento, como decía Angeló, yo lo voy a decir en el discurso de cierre, porque lo digo en todos lados, ojalá que tengamos lápiz rojo, hagamos una raya con ese lápiz rojo de Angeló que hablaba y miremos para adelante. El día que todos hagamos eso, el radicalismo va a estar en condiciones de gobernar la provincia de Costa. Ahora, si hacemos el lápiz rojo y miramos para atrás y sacamos la factura, sacamos la bronca, creemos que el mundo está contra nosotros y va a ser difícil. Mi idea, mi forma de actuar es siempre vendiendo puentes, es achicando diferencias, es apagando incendios. Es mi forma de ser, lo he hecho como intendente, me ha ido bien, lo he hecho siempre, en mi vida política, en mi vida personal. Bueno, espero que ojalá algún día en distintos circuitos que tenemos problemas se puedan poner de acuerdo y podamos lidiar todo un proceso de recuperación en municipios donde nos estamos gobernando. Marcos, muchísimas gracias por su participación. No, gracias a vos y siempre a disposición. Bueno, gracias Marcos. Esa es la palabra de Marcos Carazo, de alguna manera bajándole un poco el tono a lo que habían sido las fuertes declaraciones aquí de Juan Lucero, la semana pasada con respecto a toda la situación interna del radicalismo. Hacemos la pausa, ya está Pablo Alicio aquí en los estudios, luego de la misma vamos a estar hablando sobre la realidad de la cumbre. de la cumbre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!